Música La vida es la vida y esas son las cosas que están en la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. Nosotros no vamos a la vida, a la vida es la vida, y Y no puedo decir que conozco es un pequeno ahi que es el truco de la actividad Los caras son los autos. En un problema que no es esa misma. Por eso no tiene una mensaje. El auto del tuarlos, el policial de la actividad, Ah Es un hombre que tra le mal. a peri shikarim e jaro un gaga mekitan u mullish te gumar u mullish zev cheen kakalma bregap e ier geiru mesi yani nolci yesu vohu normali cheen kakalma zhu normali cheen kakalma leveni mele u mulli ke tereki nalas tari ke hoker marti gap e mec party uez e pechka nalika teem kakati 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 La vida es la vida, la vida es la vida. Gracias por ver el video.